y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad, y madre de misericordia. La muerte amparanos, gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, Madre de la Iglesia. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu nombre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, y Madre de misericordia. Que la vida y en la muerte, amparanos, gracias. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario. Por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial, por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, hija de Dios Padre. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Dios te salve, María, madre de Dios Hijo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día, y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora las recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Mañana también es. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María. Ave María Purísima. Ave María. Gracias. 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 yo quiero caminar con un Cristo de poder, yo quiero caminar con Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, Creador de todas las cosas que llamas al género humano a colaborar en Tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Creced, multiplicados, llenad la tierra y sometedla, dominar los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semillas os servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra, y sus ejércitos. Y concluyó Dios, para el día séptimo, todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo, de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios, el día séptimo, y lo consagró. Porque en él descansó, de todo el trabajo que Dios había hecho, cuando creó. Palabra de Dios. ¡Haz próspera, Señor! ¡Haz próspera, Señor! ¡Haz próspera, Señor! las obras de nuestras manos. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el órbete de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. ¡Haz próspera, Señor! las obras de nuestras manos. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, ¡Retornad, hijos de Adán! Mil años en tu presencia son ayer, que pasó una vela nocturna. ¡Haz próspera, Señor! ¡Haz próspera, Señor! Las obras de nuestras manos. ¡Haz próspera, Señor! Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. ¡Vuélvete, Señor! ¿Haz próspera, Señor! ¡Haz próspera, Señor! ¡Haz próspera, Señor! Por la mañana, saciamos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos, tu gloria. ¡Haz próspera, Señor! Las obras de nuestras manos. Ahora, mis hermanos, les invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Bendito el Señor cada día. Dios lleva a nuestras cargas en nuestra salvación. ¡Haz próspera, al revés! Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra. Este en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, Jesús fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía, admirada. ¿De dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es Él el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No vive aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Toda esa cosa que no es mentira. La Guerra Fría fue horrible, quizás fue peor que las guerras abiertas, las guerras calientes, ¿no? Y entonces, pues, Estados Unidos dijo, nosotros no vamos a celebrar un día comunista, pero queremos honrar al trabajador. Y entonces hicieron el primero de septiembre. Para que ustedes vean como todo se... Hay dos cosas que finalmente la vida, en la vida, termina siendo dinero y política. Todo al final es dinero. Todo se reduce a dinero, desgraciadamente es un mal necesario. Y por mucha vuelta que usted dé, dice, yo no soy político. Usted claro que es político, porque usted vive en un régimen que usted elige, por lo tanto usted es político. O sea, uno no será politiquero. Es otra cosa, pero la de hecho, las ciencias políticas son unas ciencias muy válidas. Y necesitamos gente que estudie ciencias políticas con la buena intención. Pero la gente lo que pasa es que... No, que la política, un momentito, y el político es muy... Gente muy recta, muy recta. Yo los conozco, ustedes los conocen, que tenemos defectos. Si ustedes quieren que el Capitolio esté lleno de ángeles, pregúntese si usted lo es. Son personas humanas y tienen sus debilidades. Pero hay mucha gente que ha dejado su vida privada, su familia, ha dejado de ganar muy buen dinero. Muy buen dinero. Yo conozco, no tanto aquí, pero en Estados Unidos, y son hombres que podrían estar ganando unos sueldazos y nunca van a ganar en el gobierno lo que ganan en la empresa privada. Lo que pasa es que, como todo, como siempre se destaca, la maestra corrupta, el policía corrupto, el médico corrupto, el cura corrupto. Pero por uno, hay diez que son buenísimos. Y todo se reduce a la política, ¿verdad? Que es la que rige el mundo. Nosotros vivimos en un mundo regido por la política. Y digo esto porque ya se dan cuenta que es un día que tiene esa sombra, ¿no? La gente que celebra el primero de mayo, muchos son de izquierda radical. Ustedes los ven que protestan rompiendo cosas. Que es absurdo que yo, que soy trabajador, le destruyo del lugar de trabajo a la gente. O sea, es que tú te dices, pero claro, porque esta gente está mal, está mal. O sea, porque tú no destruyes la mansión de fulano de tanques millonarios. Ahí no vas a llegar, porque la seguridad no te deja. ¿A quién va? El negocito de fulano, el otro. Y estás destruyendo el lugar donde tus mismos compañeros de trabajo. Pero así en la vida, pues son gente totalmente indoctrinada y todas esas cosas. Pero en este contexto es que hoy la iglesia presenta, porque la iglesia siempre ha tratado ni para acá ni para allá. Vamos a ir a lo que tenemos que ir. Y nos pone a José con esta lectura que tiene mucho, no solamente por la parte de que si yo tengo fe, yo voy a ver lo que es el poder y la mano de Dios. Sino por la, yo le pondría un nombre, el ennoblecimiento del trabajo. Porque fíjense cómo la frase es, pero este no es Jesús, el hijo de José. José, o sea, la relación que tiene, que pone, ¿verdad? El evangelio de hoy. Y la relación que pone entre José y Jesús, ¿qué cosa es? Una relación de qué? De trabajo. O sea, nosotros por él sabemos que Jesús es carpintero. Él es su asistente a la carpintería. Y Jesús se va a ganar sus pan con el sudor de su frente. Y en eso, la iglesia siempre ha visto cómo Jesús también ennoblece el trabajo con su ejemplo. Y esto me trae, no lo voy a hacer mucho ahora, a la última encíclica, perdón, exhortación que acaba de sacar el Papa Francisco, que se llama Gaudete Exsultate. O sea, alegrense y regocíjense, más o menos, es la traducción. Y toda la exhortación es un llamado a la santidad. Pero es un llamado a la santidad. Está muy bonita. Ya yo he tenido que hacer alguna... Ayer me llamaron de IWTN para que hiciera un programa que va a tomar varios lunes, porque ayer hicimos la introducción. Es por radio. Y ahora cuando yo vuelva a IWTN, que si Dios quiere ser en junio, Dios mediante, voy a hacer varios programas basados en la exhortación. Y está muy hermosa. Y me gusta mucho porque no sé quién en la oficina me dice, padre, usted habla con Francisco. Digo, yo no hablo con Francisco, Francisco no va a hablar más que hablar conmigo. Porque varias cosas que él dice, yo se las he dicho a ustedes. ¿Cuál yo les he dicho que es mi definición de la santidad? A ver si aquí se acuerda de lo que yo digo. Ustedes no se acuerdan. Hacer extraordinariamente lo ordinario. Esa es mi definición. Yo lo he dicho mil veces. Si leen la exhortación, está ahí. Ni yo hablé con él, ni él habló conmigo. Pero eso se deduce. Y toda la espiritualidad de lo que es la santidad tiene que ver con eso. Que nosotros... Es muy difícil verlo. Porque nosotros todavía estamos escuchando la condena y no vemos la bendición. La condena era, te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Siempre hemos visto el trabajo como una condena y no como una fuente de santidad. ¿Ves? Y es ahí donde está el error nuestro. Porque el trabajo ennoblece y el trabajo santifica. O sea, el trabajo es la única manera que yo tengo para verdaderamente decirle a Dios que yo quiero hacer lo que Él quiere. Y esto es un problema porque la gente es muy vaga. Y como tenemos tantas cosas que simplifican a veces la vida, la gente hoy no quiere trabajar. Y no hablemos solamente del trabajar. Es de llevar a cabo mi trabajo con la atención al detalle. Ya si entran a la sacristía van a ver lo que yo digo. Y estábamos hablando de esto ayer o antes de ayer. Ahí se hizo un mueble nuevecito. Bueno, ¿verdad? Era con Agustín y yo nos deshogamos. Un mueble no tiene un año. Seis meses. Y ya se le cayó la puerta. O sea, ¿cómo lo hicieron? Yo sé cómo lo hicieron. Claro. Y sin embargo, frente por frente a ese mueble, está el clóset que lo hizo Layito. Que no cobró. Cuando entra en la sacristía, todo el mueble de la sacristía y eso no lo cobró. Y mira que hemos abierto esa puerta. Es traqui, 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 traqui y todavía está intacta. ¿Cuál es la diferencia? Que Layito lo hizo con amor. Lo hizo para su parroquia. Lo hizo con excelencia. Lo hizo para que perdurara. Para que la gente siempre supiera que yo un día, después, llevas años muertos y yo todavía iba a estar hablando de Layito. Y el otro lo hizo ¿por qué? Por dinero. Y fíjense que esto lo estamos viviendo todos los días. En la medicina. Usted no es un paciente. Usted es un número. O sea, a mí para poquitos me matan. O sea, ¿por qué? Porque no es que mucha gente. No, hermano, eso es mentira. No sigamos con las excusas. Porque nosotros no vemos el valor. Lo único que yo tengo para ser de Dios, que es el mismo ser santo. Ser de Dios. Es mi trabajo. Yo no puedo estar todos los días con una Biblia bajo el brazo. Que eso no es desodorante. Yo no puedo estar todos los días metido en la capilla. Eso es irreal. Pero yo sí tengo mi vida, mi trabajo. Y ahí sí yo puedo encontrar a Dios y servir a Dios. El cliente. Y ahí está la nobleza de este día. ¿Dónde estaba Cristo por 30 años? En su casa, en la carpintería, ayudando a su papá y aprendiendo el oficio. Y haciendo cada cosa que hacía, como si fuera la primera y la última y la única. Ese es el problema. Lo que hace Heriberto con tu equipo. Esos lechones, esas cosas. Por eso. O sea, ahí es donde tú encuentras. Y por eso, más o menos, siguiendo esta línea, era cuando San Vicente, que a mí me encanta ese pedazo de su vida, cuando él está diciendo él a sus hijos, que eran los padres paules hoy. Si ustedes están en la capilla, orando, con la liturgia de las horas, y alguien viene a tocarle a la puerta por una necesidad, no duden, no duden en dejar la oración y atender al indigente que está tocando la puerta, porque al Cristo que le están rezando, lo estarán atendiendo en la puerta. ¡Guau! Pero qué conexión más perfecta. No lo vemos. Entonces, por eso hay tanta gente con la viatería y la cosa y mucho lío. Y entonces después le pides un favor y ponemos tiempo. O a mí, eso me saca de que hizo. No, pero yo no tengo. Mentira, hermano. Si nosotros tenemos más tiempo que nadie. Usted lava la ropa y la deja ahí, se lava sola. Y después la mete en la secadora y se seca sola. ¿Tú has tendido alguna vez ropa? A no ser que venga el huracán. Hay gente que jamás ha tendido una tendedera. Jamás. Y sin embargo, no podemos. Mentira, es que no vemos el trabajo como fuente de santidad, de que yo puedo. Esa es mi ofrenda a Dios, yo no tengo otra. Yo soy cura y yo tengo este momento de la liturgia con usted. Pero me he pasado todo el día hoy. Por la mañana tuve una reunión con servicios florarios católicos, colombarios. Mira, esto es lo que yo estaba hoy en colombario, haciendo que vamos a hacerlo. Va a quedar muy bonito, ¿eh? Así que ya vayan separando, que aquí hay mucha gente que tenemos que separar el hueco. ¿Entiendes? Va a quedar muy hermoso, muy sencillo, pero muy bonito, muy bonito. Y va, yo quiero que vaya con todos los jardines y todos los demás. Entonces, ya habíamos hablado en teoría, pero hoy fuimos ahí prácticos. Si Dios quiere, va a estar entre agosto y septiembre. Va a estar ya haciéndose. Usted está allá, pero usted puede ir haciendo su... Hay varias parroquias, parroquias que ya tienen vendidos 75 y 80 lugares. Ya me dijeron que son dos o tres parroquias ya. No somos los primeros. Y es un lugar bonito porque va a estar metido y se queda el monumento a los niños. Se queda. O sea, que va a estar rodeándolo. Va a ser muy bonito, con un landscape muy digno, muy digno. Y es el complemento, la capilla en el medio, el jardín de meditación a un lado y el colombario al otro. O sea, un lugar de oración. Y estaba yo con una funeraria, una cosa. Pero yo estaba haciendo eso para que los difuntos de la parroquia sean... Y eso también es oración. Pero no lo vemos. Y ahí es donde está el problema. Y claro, todo esto se ha metalizado mucho. O sea, yo le dije a lo del plomero, lo de los 75 dólares, que todavía me está doliendo. ¿Cobrarle a una iglesia 75 dólares? ¿No lo ven? Porque nos hemos metalizado de una manera... Y lo más triste es que no es que solamente nos hayamos metalizado. Porque si usted me quiere cobrar, ok, yo entiendo que todo el mundo tiene que comer y pagar la luz y parar el agua. Pero hágalo con excelencia. ¿No ves que tengo cinco cosas y si puedo meter una cesta también? Y no nos damos cuenta que eso es lo único que ustedes y yo tenemos. Manito, no te me sientes solo. Ven para adelante. Mira aquí, en la tercera hay asientos. Y esa es la cosa. Y este hombre es tan ordinario. Porque no hay milagro, no hay nada. Es un hombre que si usted siempre lo ve, José siempre está haciendo algo. Llevando al niño, sacando al niño, llevándolo al exilio, protegiéndolo, buscando posadas. José siempre está haciendo algo. No tenemos palabras que tú digas, wow, porque por ejemplo de María tenemos el Magnífica, ¿no? De él no tenemos nada. O sea, lo único que tenemos es lo que hizo. Pero, wow, lo que hizo. Imagínense lo que hizo que custodió al Hijo de Dios y a la madre que lo engendró. Imagínense ustedes. Y ahí está, hermano, el secreto de lo que hoy estamos celebrando de este hombre. Es patrono de la Iglesia Universal. Y muchas veces hay instituciones, asilos, colegios que tienen el nombre. Pero digo, ¿pero la gente habrá entendido quién fue José? Los que llevan el nombre de José. Que hoy José Fernando. Aquí tenemos por lo menos José García, José Gómez, José Fernando. José Manuel, nuestro Joshua. Yo digo, no sé. De ahí viene la palabra Pepe. Que yo les expliqué de dónde sale el Pepe. Porque es padre putativo. Y como ponían padre putativo, ponían Pepe. Y la gente decían, Pepe es Pepe. Hasta de Pepe sale de él. Pero un hombre que... Y esa verdaderamente es la vocación del cristiano. Que yo siempre se los he dicho que es como una vela. Si hay algo noble, es una vela. Porque miren todas las... Miren las llamas de estas velas. Qué hermosas. Se consumen, dan luz y no hacen ruido. Esto es un cristiano. Hizo lo que tenía que hacer. Sin ruido. Y le dio luz a la vida de estos dos seres encomendados a él. Que fueron María y el niño Jesús. Y eso le toca a usted. El gastarme para Dios. Cada uno lo que hace. Y cada vez que alguien le pide a usted algo, escúchelo como que viene de Dios. Ay, pero otra vez me está pidiendo el Padre Willy. ¿Y por qué usted no lo oye en vez del Padre Willy que es Cristo se lo está pidiendo? Pues yo le pregunto, por ejemplo, a Viviana, a ti, a los sacristanes, o sea. ¿Cuándo yo le he pedido algo a ustedes para mí? Ustedes nunca se han puesto a pensar eso. O sea, el Padre me pidió que yo le planche la ropa. Ok, eso es para mí. Que yo te haya pedido a ti. Oye, ¿por qué tú no me llevas a comer? Eso es algo para mí. Pero yo, levante la mano aquí que yo le haya pedido algo a usted, a usted. Ni la tal. Alguna de para mí. ¿No? Así que ya usted tiene que decir, oye, este hombre me está pidiendo algo, pero no es para él. Entonces, los muchachos, la obra, el nacimiento, la comunidad, la liturgia, el mismo diácono. Porque yo, gracias a Dios, necesidades personales yo me las resuelvo. Pero yo casi siempre a ustedes. Gente muy de confiarse a mi familia, a mi hermana. Mira, comprate una camisa o una cosa, más o menos. Pero la gente. Y no podemos seguir. Dice, ay, ahí viene el padre, déjame para que no me pida nada. Yo los conozco, yo sé lo que es la vida. Pero no sabe que cuando usted se ve por ahí, yo voy a hacer así, y le saco por acá. Y yo le voy a hacer la invitación porque no viene de mí. Y lo que pasa es que la iglesia, y les digo una cosa. Y quizás ustedes no sean el mejor grupo para hacerlo, ¿verdad? Pero esto lo hemos comentado. Lo he comentado con mi hermanito Agustín. Esto es una gran preocupación. Y yo lo he visto porque yo lo he visto aquí. Mucho de este research, este ha sido mi laboratorio. Yo lo he visto dramáticamente. Cuando yo llegué aquí, aquí había un grupo de hombres. Ya no eran ningunos nenes. Eran ya hombres maduros. Uno era... Junior, tú estás que tú... Cuando yo te conocía a ti, porque siempre has sido un mulo de fuerte. Tú estabas en una camisilla, dando pico y pala, abriendo las zapatas de la casa parroquial. De este grupo de él. Era Don Beni. Esa gente, el monumento a la Virgen, se hizo. Primeramente no lo digan, yo no pedí permiso de dejar, pedí nada de eso. Yo nunca, nunca, nadie me cobró a mí por lo que se hizo así. Eso todo fue gratuito. Cuando lo que pasa es que hay muchas historias, no puedo estar contándoles historias de todo esto. Pero hay gente que viene de mucho tiempo, tú eres de ese tiempo. Cuando yo tuve la visión, porque yo no soy prisionario, pero así hay cosas que tengo que decirles. Por ejemplo, yo vi la carpa de la convivencia. Yo la vi. Que Gloria Gorostola estaba conmigo y cuando ella le dije, voy a poner una carpa. Me dijo, padre, usted está loco. Pero las locuras hasta ahora han funcionado y yo me tiro con usted. O sea, cómo era Gloria, que era brutona, era gallega. ¿Verdad? Y fue la primera, que te acuerdas, que parecía de circo, porque era varilla y blanca. No tenía, nada de aire acondicionado. Era vi traca, traca, traca. Nada de eso y se veía. O sea, hemos adelantado y así todo no se me registra. ¿Entiendes? Pero eso lo vi yo clarito, clarito, clarito. Así como se pone. Claro, yo la vi con aire acondicionado. Pero la vi. Y el monumento de la Virgen porque Don Benin, lo que yo iba a hacer ahí era una gruta de Lourdes. Que hasta fuimos a la gruta de Lourdes, en Trujillo. Porque como era Santa Bernadita y yo iba rezando el rosario por ahí, un día. Y yo vi lo que ustedes van a ir, igualito, todo, todo. Las barandas, cómo están, todo, todo, todo. Dicen, no, no, el obelisco. Esa viene, viene de Roma. Y yo la fui a buscar y estaba con dos amigos míos, Leticia y Roberto. Fuimos a una parte de Roma. Es el centro, centro de Roma. Son calles peatonales, ahí no hay tráfico. Y yo me acuerdo que íbamos caminando, buscando una vitrina. No había ninguna tienda definida. Íbamos caminando y de pronto iba así, sí. Y me hicieron así, sí. Me empujaron. Y ahí en la vitrina estaba. De hecho, estaba en la vitrina, pero esa no era, en la tienda estaba más adelante. Y era la última que quedaba. Porque estaba hecha con madera de barco para poder estar en los exteriores. Y toda esa gente que a mí me ayudaron. Me acuerdo, si ustedes ven el andamio que se hizo. Y decía, Dios mío, aquí nos matamos. Porque eran pedazos. Y toda esa gente, toda esa gente que hizo eso, los que hicieron la placita. Ninguna de esas gente cobró nada. Con un sol, con sus sombreros. Me acuerdo que cuando trajimos la Virgen, y la Virgen la subimos, a mano. Esos seis o ocho hombres subiéndolas, unos así, y la pusimos ahí arriba. Ellos tenían puestos sombreros de esos, y se iban quitando el sombrero. Y a ustedes, llorando. Porque ha habido mucha historia. Y ninguno de esos hombres jamás cobró. Y ahí están. Y eso se llama el voluntariato, que va desapareciendo de la iglesia a una velocidad tremenda. Hoy en día, la gente no tiene tiempo. Dicen que hay una vagancia. Yo creo que falta de ilusión. Falta de ver que mi trabajo es de hormiguitas, pero las hormiguitas funcionan. No. Y es como, no, ya yo hago esto y yo no puedo hacer esto. Digo, pero ¿por qué si tú, pero tú haces el nacimiento? ¿Por qué? Tú no puedes hacer otra cosa. No. Si hago las flores, yo no puedo poner una vela. Yo creo que ustedes se me han unionado demasiado. Que las uniones han acabado con el mundo. La unión tuvo, me van a matar, pero bueno, a mí qué me importa. La unión tuvo su momento. Pero si yo tuviera una empresa, yo no, 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 yo haría el famoso partnership. Los empleados y yo vamos mitad, no a mitad, porque yo soy el dueño, yo puse el capital. Iríamos un 50 a un 40. Un 60 a un 40. Yo puse el capital. Pero el 40% es de los empleados. Y aquí lo que se haga, se reparte al final del año. United, Texas. United, hubo muchos problemas con United. Y los empleados la compraron. Y ahora lo que se haga, ellos son los empleados, compran los aviones. Y la empresa es de ellos. Y si yo tuviera una, y aquí hubiera una empresa. Aquí hubo una, que estoy, Mayito era el dueño. Ahí se oraba y todo. Y él, la empresa, era de los empleados y de él. Pero uniones no, porque la unión es esa. Pero hermano, los que estamos aquí, tú, bueno, embellazarte. ¿Sabes lo que es que yo pago embellazarte a una persona que durante toda la función está sentado? Que yo cada, yo le digo a Georgie, yo no quiero pasar, Georgie, yo tenemos, yo cada vez que lo veo, es una, pagando un turno completo. Y es lo que está jugando a cartas con la computadora. Porque para la unión él tiene que estar ahí. A eso sí, y tú lo sabes, porque yo tengo aquí testigo. Estas mujeres cargando una mesa que se están con la lengua afuera. No, no puede hacer eso, porque eso ha acabado con este país. Si tú lo ves, los que están comiendo embellazarte, aquí los te dicen, Dios mío, pero no. De hecho, nosotros hacemos el trabajo de ellos. Hemos barrido, hemos vendido el empado, hemos limpiado camerinos. Hemos, nosotros hemos pintado el piso. Pero la gran diferencia es que ellos le pagan y a mí no. Hemos acabado con el país. Pero a mí no me importa, ese es el mundo. Allá ellos con sus locuras. Pero es que eso se metió aquí, está adentro, como tantas otras cosas. Y nos hemos vuelto unionados. Si yo limpio la iglesia, yo no puedo prender las velas. Y si yo prendo las velas, yo no puedo poner el mantel. Y si yo estoy aquí, yo no puedo ayudar a Geriberto a pelar una papa. ¿Pero por qué? Usted no tiene hermano. Porque no vemos que lo que estamos haciendo es para la mayor gloria de Dios. Y ahí está, la espiritualidad jesuita. Esto lo tiene clarito, clarito, clarito. Por eso decía San Ignacio, no importa lo que hagas, todo tiene que hacerse ad mayorem dei gloria. Limpiar un inodoro para la mayor gloria de Dios. Si usted descubre eso, hermano, usted está en camino de santidad. Pero no, aquí la gente va a la capilla y mucha traca-traca y todo el caso. Pero no te vas. Hermano, ahora mismo, es que yo todos los días digo, chico, dame un break. Yo decía, aquí frente a alguien, parece que alguien compró un abanico de esos cositos chiquititos. Y estaba frente al, mira, la palabra la tengo en italiano, el canchelo, en la puerta de hierro de ahí, del jardincito de la casa parroquial. Y yo veía esa caja y pensé que era de alguien. Cuatro días. Cuatro días. Y yo decía, Dios, pero si era una bomba, explota yo con la bomba. Entonces, hoy vengo y hago así. No, está vacía. Aquí lo cogió y lo dejó ahí. Toda la gente que ha ido a la capilla ha pasado por al lado de la bendita caja. La caja no es mía. Hasta que no sabe quién botó la caja. Yo. Digo, bendito sea Jesucristo. Así es. Así, hermano, no es que usted sea santo. Usted no llega a la esquina. Porque si a mí Dios me ha puesto esta oportunidad, si a mí una persona me pidió este favor, es porque eso Dios lo quería. No lo piense. Ay, pero me están pidiendo. No es esa persona. Es Cristo a través de esa persona que te está pidiendo lo que tú con generosidad puedes hacer. Y a mí me preocupa porque aquí hay gente que está cuadrada. Si hago esto, no hago esto. Eso no es de Dios. Esto no es una corporación. Esto no es por definición de trabajo. O sea, it's not in my job description. ¿Ustedes creen que aquí hay job description? El único job description es servir. Ese es el job description de un cristiano. Donde sea. Y si vas a la cárcel, puedes leer. Y si lees, puedes limpiar el inodoro. Y si limpias el inodoro, puedes hacer el azopado. Ese es tu job description. Oye, que no lo acabamos de entender. Y usted se está evitando ser santo. Porque la santidad se pare. Haciendo mía lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que hagas esto ahora. No preguntes y hazlo. Este hombre. Yo no tengo tiempo. No hay un día. A mí un día quisiera hacer un retiro. Porque yo le tengo un gran amor a San José. Este hombre le cambiaron todos sus planes, hermano. San José, cuando conoce a María, nos dijo. Ay, va a ser. Se enamoró de ella, hermanito. Como tú, cuando viste Ivón, te enamoraste de ella. Y él nunca. Yo me imagino cuando conoce. No, yo voy a salir en la estampita. No. Él vio a esta mujer. Se enamoró de ella. Y pensó tener una familia con ella. Tanto es así que ustedes lo ven porque está ahí en contrato. Todavía no han tenido la unión. Y de pronto ve que esta muchacha está en cinta. Y fíjate que la dice que la repudia. O sea, dice que es una cosa de varón. O sea, esta mujer me las pegó. Y Dios le dijo. No, papo. Es que lo que tú querías hacer con esta mujer, eso no va. Pero va esto. Ah, está bien. Aquí estoy. Es poder lo de la iglesia. La iglesia no puede estar poniéndole exigencias a Dios. Ah, no, pero ya yo fui. Y. Si fuiste, viniste. Si hiciste aquello, haces esto ahora. Y se los digo, hermano. Esta es una parroca que sirve. Pero aquí hay gente que es un poco cuadrada. Y te está desperdiciando un momento. Porque mientras más sirvas. Más te pareces a Cristo. Que vino a servir y no a ser servido. Eso es todo. Mientras más usted sirva. Más usted se parece a él. Porque Cristo hacía de todo. Curaba enfermo, predicaba, oraba con este, hablaba con los fariseos. Siempre, siempre está en movimiento. Y no tiene excepción de personas, ni de lugares, ni de tiempo. Lo mismo está de noche, que de día, que de tarde, que de aquí, que de allá. Y yo soy discípulo de él. Y lo digo especialmente a los jóvenes, que son personas que están formadas. Tanta necesidad. Esa casa Raquel. Ahí necesitamos especialmente mujeres. Y hoy en día la mujer está muy preparada. Porque la mujer hoy es más estudiosa que el varón. Usted ve una mujer que por él, él a lo mejor es carpintero. Y ella ya es psicóloga, es desotrabadora social. Es contable. Son mujeres preparadas. Dar un tiempo en casa Raquel. No. No, porque ya yo soy cofrade. Y. Una cosa no tiene que ver con otra. La cofradía es una cosa de usted con Dios. ¿Dónde está la parte pastoral? Y porque yo haga esto, no significa que yo no haga otra cosa. Y este hombre hoy nos. Yo le digo que este hombre, yo me imagino a José diciendo a la iglesia, ¿qué les pasa a ustedes? Porque yo hice de todo. Yo era carpintero y terminé. De viajero. Yo me imagino ese viajecito. Lo que fueron. Yo creo que aquí no hay nadie que fue conmigo. Ese viaje a Egipto. Yo le agradeceré toda la vida. Fue uno de los viajes más difíciles que hemos dado a nosotros. Pues eso fue una peregrinación. Porque ese viaje no lo hace nadie. O sea que los viajes de nosotros son un poquito diferentes. Yo meto un poco de todo. Y a mí me lo había ofrecido Juan. Me dijo, me dijo Padre Willy. Este es un viaje fuerte. No tiene nada católico. Porque ese viaje fue según la tradición de la iglesia copta. Que es la iglesia cristiana más fuerte que hay en Egipto. Es una tradición muy antigua. Son cristianos coptos. Que los están matando. Hay muchos jaleos. Hace poco pusieron una bomba y cosas así. Y ellos tienen la tradición de la sagrada familia. Nosotros nos metimos pero bien, 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 bien dentro de Egipto. Que yo les conté que en uno de los lugares nos quedamos en la universidad de ese lugar. Como decir aquí Ponce. Y de hecho nos quedamos en las habitaciones de los estudiantes que no estaban ahí. Yo cuando llegamos había tanto guardia por donde quiera. Que nosotros estábamos un poquito como, un poco así como intimidados. Porque, pero no con una pistolita, con ametralladora. Y lo estoy exagerando, más de doscientos y pico, todo por todos lados. Y cuando nos fuimos nos atendieron muy bien y todo. Y cuando nos íbamos ya, ya que nos íbamos del lugar. Dice el señor, estábamos un poco aprensivos. Porque es que hace cuatro días que Isis salió de esta ciudad. Y yo dije, porque si nos lo dice yo no entro. No voy a decir que alguno se haya quedado escondido, ¿no? Pero allí estuvimos porque allí hay un monasterio. Que por cierto nos tocó una monja. Monja, ay que mujer más linda. Pues tiene monjas y todo. Y es una gruta inmensa que la tradición, la gruta es toda blanca, blanca. La tradición es que la Sagrada Familia se quedó ahí. Y como la Virgen le dio la teta de la leche que cayó, se hizo toda la roca de la... Tradiciones hermosas. Entonces, yo estoy ilusado porque yo hubiera querido estar un día allí. Eso está aquí arriba. Es como una montaña aquí está arriba. Bonasterio inmenso, pero inmenso. Y tú de ahí ves el valle. Un valle y, bueno, un valle, que no le voy a estar cerrando. Bueno, es como de aquí al peaje de Caguas. Ahí se congrega cuando viene la fiesta de la Sagrada Familia, porque ellos tienen esa fiesta. Un millón de personas. Acampan, acampan. Esas cosas que tú puedes... De hecho, nosotros éramos los únicos occidentales, los únicos. Pero yo decía, ¿cómo lo hicieron? Ellos no hablaban el idioma. ¿Cómo? Un muchacho, cuando vi a esta mujer, dice, me voy a unir a esta mujer espectacular, y voy a tener una familia, y vamos a vivir en Nazaret, y vamos a ser felices para siempre, colorín colorado. Y no había empezado la historia. Y yo digo, con esta tradición de nosotros, ¿cómo tú y yo nos atrevemos a decirle? Ah, ¿no tú sabes lo que pasa? Que yo aquí en la parroquia dirijo la cámara. Yo sí dirijo la cámara y no puedo ayudar a este con la vela. ¿Con qué cara nosotros podemos decir eso? Si toda esta gente nos abofetean a nosotros, hermano, con el ejemplo de la vida. Y les digo esto porque nadie les va a decir esto de José. Y José nos interpela. José nos cuestiona y dice, ¿qué le pasa a ustedes, mi iglesia? Cada vez que alguien les pida algo, y ustedes lo pueden hacer, es Cristo quien se lo pide. Y no lo dejen, hermano, porque ahí está la santidad. Y de esto hablaremos un poquito cuando hablemos de la exhortación, que ya está en venta, que es la pequeña flor. Muy hermosa, hermosa. Yo diría que de las exhortaciones hay muy buenas, pero esta es la tercera, para mí la que más me ha gustado. Porque como ponen y como ponen, tiene cinco capítulos, y a que no saben cuál es el último. Yo me eché reír, por eso digo, yo no hablo con él. Estén despiertos. El último capítulo, yo no se lo adicté. Despiertos, vigilantes y en discernimiento. La convivencia. El último capítulo de la exhortación del Papa. Para que ustedes vean que aquí no hay casualidades. Que Dios nos está dirigiendo para el que se quiere dejar dirigir. El que quiere seguir contando las moscas que hay en el cuarto, allá usted con el matamosca. Yo sé que Dios nos está diciendo algo. Pregúntenle a Margarita lo que le pasó. La señora que la mandó a buscar que estaba malita de cáncer. Y al horno de la convivencia, ¿no verás? Le habló de la convivencia. Una mujer que se está muriendo de cáncer. Y la mandó a buscar. Y yo no tengo nada que hacer eso. Además, ella me entraba. Yo no tengo que ver con el cura. Yo no conozco el cura. Eso fue lo que pasó a ella. Ella me está diciendo a mí lo que yo le estoy diciendo a usted. Y todavía hay gente que cree que eso es lo que invento. Yo no tengo que inventar nada más. Lo que pasa es que yo sí sé que son momentos apremiantes. Que la cosa no está buena. Que el mundo está con dolores de parto. Que hay una crisis mundial. Que hay una crisis de familia. Y que le toca al cristiano. Le toca a la iglesia estar abierto. Ir a donde nos llama el Señor. Y si usted no lo ha hecho hasta ahora. A lo mejor le está diciendo que aprenda a hacer otra cosa. Ay, yo nunca. Heriberto, ¿cuánta gente usted tiene en la cocina que nunca había entrado a la cocina? Y ahora está y te ayuda muchísimo. Porque ¿qué es lo que tenía? Buena voluntad. Y con la buena voluntad usted llega hasta el final del mundo. Pero ahora que hay gente que empieza, termina, no viene, corre. Yo no entiendo. O sea, para mí me es muy difícil. Porque acuérdense que yo vengo de la escuela. Que las ganas se hacen. Y yo muchas veces. Hermano, a mí no me entrenaron en el seminario para ser párroco. Yo no vengo de ahí. Yo vengo de otra parte. Tú lo sabes, Oguita. A mí no me mandan a Roma para ser párroco, hermano. Yo tengo un doctorado en Derecho Canónico. Tiene que estar trabajando en el Obispado. Pero yo nunca pensé evangelizar. Jamás en mi vida pensé en eso. Hasta que un día en la reunión me dijo, da el tema. Digo, ¿qué tema? Y miren, yo nunca pensé estar en EWTN. Jamás en mi vida. A mí me gusta hablar con la gente. Pero yo me acuerdo la primera vez que yo estuve. Que fue mi primer programa fue en 1999. Por eso yo sé que yo llevo 19 años con EWTN. EWTN, que parece que fue ayer. Y fue por una... Acuérdense de Mercedes Wilson que yo traje aquí. Mercedes Wilson era muy amiga de la productora de EWTN en español. Dice, mira, hay un padre que es muy probida. Y me invita como la manera de experimento. A que yo hiciera un programa de un año. Que no era... Que se llamó La Familia Hacia del Año 2000. Por eso me acuerdo... Y yo me acuerdo que yo temblaba. Cuando me mandaron todos los... Pues EWTN es todo muy... Como yo quería el escenario. Si quería estar de pie. Si quería estar sentado. Y yo te decía... Yo a todos les ponía sí, sí, sí. Porque yo no... Yes, yes, yes. Y yo me acuerdo cuando yo me senté... Yo no estudié televisión. Y es muy difícil. No es lo mismo hablarte... Porque tú estás ahí. Estás guita. Estás Alberto. Estás tú. Pero cuando usted le tiene que hablar a un mamotreto que está aquí. Y los camarógrafos no hablan español. Ellos no pueden... Porque por lo menos el camarógrafo te... No, ellos están ahí. Porque ellos no saben lo que estoy diciendo. Entonces, no había nada. O sea, hablarle a un mogullo aquí. Lo único que me hace es que... Que eso me asustaba porque... Parece que están dirigiendo el tráfico del piso. Pues usted no va a estar ahí como una momia. Entonces, tú estás hablando y te están haciendo. Para que pases para... Eso se estudia. Yo nunca estudié nada de eso. Yo creo que soy un colado aquí. Y hice la primera. Y entonces la madre Angélica me dijo... I like him. Y entonces fue la otra y la otra. Y ahí estoy hace 19 años. Y ya yo... Y yo con la audiencia de... Mientras el mundo gira... Yo me siento como en mi casa. Y yo los veo. Ya yo los veo ahí. Dios te da la gracia. Pero yo no estudié televisión. Yo estoy colado ahí. Obras de teatro. Yo me acuerdo cuando Jorge y yo entramos a Bellas Artes. Y Jorge era atrevido. Yo soy atrevidito, pero él era atrevido. Y cuando entramos ahí, que vimos aquel inmenso lugar... Con tantas sogas y tanta cosa... Nos frisamos. Y yo le dije... Nada. Es lo mismo, pero más grande. Y el mundo es atrevido. Pues yo me iré para allá arriba. Y esto que cosa es. Y aquí vamos a ser padre Will. Y yo, tranquilo, que es lo mismo, pero más grande. Y miren lo que hemos hecho en Bellas Artes. Que me estaba diciendo de la Lourdes. Que los productores llegan ahora y le dicen a la gente... Que va a presentar PSP. Les digo esto, hermanos. No se cierren a Dios. No se cierren a Dios. Porque ahí está su santidad. Porque si la santidad depende de mi servicio a Dios, Dios lo va a traducir en servicio al prójimo. Y cuando alguien me pide algo, no es fulano ni mengano. Es Cristo que me lo está pidiendo para servir al prójimo. Y sirviendo al prójimo, lo sirves a él. San José. Que ruegue por nosotros. Amén. Hermanos, vamos ahora a ponernos de pie para hacer nuestras peticiones al Señor. Invoquemos a Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y nos encomendó el cuidado de la tierra. Y por intercesión de San José, pidámosle que escuche nuestras oraciones. Entonces, digamos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia y cada uno de los cristianos del tercer milenio, para que el amor y la paz que reinaron en el hogar de Nazaret, revivan en nuestras vidas, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, los religiosos y los fieles, para que sirvamos a Dios todos nuestros días, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la obra evangelizadora de la Iglesia, para que el mensaje del Evangelio sea anunciado a los trabajadores y a los pobres, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren por falta de trabajo o por la precariedad e inhumanidad del mismo, por los trabajadores que están en peligro y por los que son explotados, para que se no los llene de su fortaleza y San José, su protector, interceda por sus necesidades espirituales y materiales, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que trabajan en los sindicatos y están comprometidos en la causa de la justicia y la promoción de los derechos humanos, para que San José los sostenga en su empeño y puedan conseguir el progreso, la convivencia pacífica y el reconocimiento de los derechos de todos los hombres. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los dueños de las empresas y por todas las personas que están en sus manos, ¿verdad? Todos los diferentes negocios y demás, para que entiendan que si lo tienen es para servir y no para servirse de ellos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por Puerto Rico y por tantos países, ¿verdad? Y que están en unos momentos difíciles. El mundo entero está en un momento económicamente muy precario. Y quiero pedirle hoy que pongamos en la misa al matrimonio que dio el dinero para Casa Raquel. Él se quedó sin trabajo. Un trabajo fantástico y, como yo les digo, ya. Le dieron un mes y se acabó. Ellos me llamaron, muy tranquilo, pero son personas, yo se los digo, ellos no son ricos. Él había tenido un cambio, y le dieron un dinero por sus años, un hombre brillante. Y en vez de darse la vuelta y osarse la cosa y la pachanga, ese es el dinero que ellos tenían. Y lo convirtieron en Casa Raquel. No quiero jamás que crean que la gente que dio el dinero para Casa Raquel eran millonarios ni ricos. Son gente de clase media, media, gente trabajadora, él es un profesional. Y claro, como hubo un cambio y él llevaba años, pues le hicieron, eso que hace, un package, a él le dieron 50 mil dólares. Y de esos 50 mil, ¿qué me dio el cheque? Por el 50 mil, le dije, no, espérate, yo pude regatear, y 40 mil. Pero él me dio el cheque, pero si, se lo dieron a él y yo le iba a dar para Casa Raquel. Ahora, nos toca a nosotros, ahora por él, ¿para qué? ¿Verdad? Tienen a su trabajito, porque ellos están criando una nietecita y demás. Así que ellos no viven aquí, viven en Estados Unidos. Acuérdense que fue, yo estaba mirando por internet, para que Dios les ponga, yo estoy seguro, porque ellos no, ellos no le van a ganar a Dios en generosidad. Así que ellos están bien confiados para que, yo los quiero mucho, a los dos, para que Dios intervenga y ellos tengan la facilidad y la tranquilidad. Y por nosotros y nuestras familias, para que todo lo que realicemos sea en nombre de Jesús y de su reino, oremos. Que lo bendimos, Señor. Oremos también por la salud de Tania, Miguel Díaz, en acción de gracias al divino niño de Isabel Toro, en acción de gracias en el cumpleaños de Gloria María Lima Colón y de Adriana Coral y Santiago Lima, para que el Señor ponga sus manos sobre ellos. Roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Oremos también por Evaristo Hermandina Díaz, Yamilet Benítez, Carmen Violeta Figueroa, María del Socorro Peña Silva y por todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Y no por eso, por ser último, menos importante, por todos los José y las josefinas de nuestra parroquia, especialmente José Gómez, José García, José Fernando y todos los demás. José Manuel, para que sean dignos del nombre que llevan y Dios los bendiga para que sean joseses en este mundo que tanto necesita de buen ejemplo. Roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Gracias, Padre, porque nos escuchas y nos salvas. Recibe comundad de las oraciones que te hemos presentado en nombre de tu pueblo y haz que mirando a San José, modelo de trabajador, no nos cansemos nunca de trabajar con ilusión por un mundo mejor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor bendiga esta ofrenda que vamos hoy a dirigir para los fondos de nuestra convivencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Orate hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por tu bondad, que sirvan de protección para los que te invocan, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara de tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, os haga en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice, y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Evaristo, Chamilet, Carmen y María del Socorro, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concedeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre Nuestra también, San José, su Esposo, los Apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con confianza y humildad la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles mi paz, les dejo mi paz, les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermano, démonos fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que le damos Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bendito, dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Señor, Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar. Acudamos juntos al altar a los hombres del desierto, un inabroso padre es Dios, en figura del misterio que la cena consumó, que la cena consumó, el amor de Cristo nos reúne, el paquete fraternal, con la luz de nuestra fe y el alma, acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar, al que toma de mi carne, al que lleva de mi sangre, le daré la audición de serla, que el reino de mi Padre, que el reino de mi Padre, el amor de Cristo nos reúne, que va bien en la tierra, con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar, El alma de Cristo, santificame, fuego de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, enviárame, agua del costado de Cristo, dame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, escóndeme, 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 no permitas que me aparte de ti, Deben, enemigo, refiéndeme, en la hora de tu muerte, lláame y mándame de a ti, para con tus santos te alabe, con los hijos de los hijos, amén. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que ejemplo de San José, podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Conserva los tepidos, Señor. Protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Conserva los, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Conserva los y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti. Y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Conserva los como la inmaculada hostia, que diariamente entre sus manos sostiene sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder. Te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, laza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración por la convivencia. Señor Jesús, que dijiste, pidan y recibirán, toquen y se les abrirá. Te suplicamos que nos escuches como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados en que una vez más te unirás a nuestros esfuerzos para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse. Pero el viento en contra y las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores. Y sobre todo abras de par en par el corazón de todos los asistentes para que entendamos que sólo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu madre amorosa para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puertas para ti. Amén. Señor, esta oración tiene 28 años. Yo la escribí para la primera convivencia y parece que fue escrita para esta. Increíble, ¿verdad? O sea, cuando uno hace las cosas y Dios te guía, es increíble. Yo la leo y digo, guau, entonces, 28 años que yo escribí esto. No, 29, 29, 29 años ahora, sí. La oficina está abierta para las personas que están inscribiendo o inscribiéndose. Y también acuérdense que hoy le vamos a empezar hoy, pero no me había recordado que era la fiesta de San José, pero mañana, Dios mediante, tendremos aquí la imagen de la Virgen del Rosario de Fátima, que viene de Fátima. La Virgen de Cita es un regalo de Dios y de un matrimonio muy generoso, que fue conmigo. Yo nunca lo supe, pero yo fui para comprar una imagen, pero que va, no podía, eran bien caras y eran en euros. Y me acuerdo que esta imagen que vamos a tener ahí es cosa de Dios. Yo, ellos no fueron conmigo, yo fui con mi hermana, creo que iba a Sonia, y fuimos a una tienda que está saliendo del hotel, está ahí, muy bonita. Entonces, abajo había como un sótano. Entonces, estaba puesto con un cordón, eso que quiero poner ahí nuevo. Y entonces, no, no se puede bajar, pero entonces lo que vi en ese piso, lo que vi era prohibitivo. Entonces, no, no se puede bajar, allá abajo está lo mismo. Y bueno, pues entonces, pues dice, no, no, está bien, baje, baje. Y yo vi todo lo que veía, imagínate, gustos de champán francés del sur de Francia, con bolsillo de cerveza nacional. Pues entonces, entonces dije, bueno, no, no compré nada, pero yo, por comprar algo que no, no. Y me fui. Ah, pero entonces, estaba esta que vamos a tener, que es preciosa. Si estoy así, y me pongo al lado de ella, digo, yo no sé cómo, pero tú te vas a ir conmigo. Esa es cosa que uno dice. Y me fui, y no vino conmigo. Entonces, cuando a las semanas y media que yo estoy aquí, llega esta caja inmensa. Dice, padre, mire, eso es para usted. Digo, ¿para mí? Dice, sí, eso viene de Portugal. Digo, si no compré nada, no compré nada. Dice, pues eso es para usted. Dice, y era un matrimonio que fue, que vio, se enteró, lo compró y ahí está. Así que se vino conmigo. Así que esa, así que es la que vamos a tener mañana. Esa virgencita está siempre en Radio Familia, se compró para estar ahí. Pero entonces la ponemos aquí hoy, está aquí hasta durante todo el mes de mayo. Le vamos a pedir por todas las familias, por nuestras madres, vivas y difuntas. El sábado yo tengo el desayuno de oración y voy a estar hablando de María, madre de las madres. Y sobre todo para que interceda por la convivencia. Yo creo que esta convivencia tiene mucho que decirnos. Por alguna razón no le podemos echar la culpa al huracán María. No. Yo creo que hace mucho tiempo que hay un alelamiento, un acoso, un desgano. Y es parte de lo que está sucediendo en la sociedad occidental. No es aquí solamente. Aquí se agravó, porque somos una isla muy pequeñita y nos cayó una catástrofe encima. Pero yo quisiera que ustedes estén escuchando, no sé si saben lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua es espantoso lo que está pasando en Nicaragua. En estos días se decide el futuro de Nicaragua. Venezuela está, México está podrido. Y fíjense que son tierras muy marianas. Tierras muy marianas. La concepción de María es Nicaragua. ¿Quién causa tanta alegría? Eso es de Nicaragua. México, Guadalupe. Y digo, ¿qué pasa? Es un momento de tinieblas. Las tinieblas están arropando. Y Milagro, que está por ahí, está por ahí la vida. ¿Se acuerdan? A lo mejor ustedes me dicen, a mí no se me olvidan las cosas. Y fue una intercesión de hace más de 10 años. Que ya estuvieron aquí en el portalito de ellos. Que leamos el portal de Nazaret. Le he puesto yo al portal de la Casa de Milagro. O sea, ellos tuvieron una visión de una nube oscura encima de Puerto Rico. Que se están haciendo cosas y la gente no está rezando. Todo es muy fácil. Que yo, si voy tardía, no voy tardía. Yo se lo he dicho. Y yo sé que a veces digo cosas y molestan. Pero yo no puedo cambiar el mensaje. Porque es que no lo puedo. Hasta que no cambiemos, no puedo cambiar el mensaje. Y las cosas están fuertes porque uno oye unos temas y unas historias. Y dice, ¿pero cómo es posible? Cuando uno deja a Dios, hermano, nos volvemos monstruos. Porque como decía mi mamá. Mira, Willy. Yo no sé toda la religión que sabes tú. Pero yo he vivido más que tú. Me decía, mami. Y la religión es un freno. El que no tiene religión no tiene freno. Y hay tanta teología que yo estudié. Y al fin y al cabo, la que tiene el brazo, que es la vieja. Pero la religión es un freno. Cuando tú no tienes religión. Lo mismo da chicha que limonada. Y ese es. Entonces hay que pedirle mucho a la Virgen. Y yo creo que todos los temas de la convivencia. Todos. Ese tema que la carne es débil. Ese tema va a ser fantástico. Porque estamos malitos. Estamos malitos. Y yo puedo estar aquí horas hablando de ustedes. De lo que ustedes me traen. Del insumo que ustedes me traen. Ahora mismo vamos. Estamos haciendo. Estamos estudiando todo lo que vamos a hacer con los jóvenes. Los jóvenes son buenos. Pero hay unos problemas sexuales. Que los muchachos no saben qué van a hacer. Porque el colegio les está metrando. En los colegios están dando condones, hermano. ¿Qué te están diciendo? Que como ustedes no se pueden contener. ¿Pero cómo tú me vas a decir eso a mí? Yo no soy un animal con instintos. Pobrecitos. Ellos tratan. ¿Pero por dónde van a traer? Y los papás no. No hacen. No los cuidan. No están solos en las casas. Y la castidad hoy no es una. Entonces imagínate. Sin castidad. Sin pureza. Y eso es para ustedes y para mí también. O sea, yo no estoy aquí fuera de esta dinámica. Y yo creo que la cosa. Y hablen. Lleven. Traigan gente. Porque esto que va a haber ahí. El juro de Palestina. Yo no puedo estar trayendo a toda esta gente todos los años. Yo los traigo. Fíjense que a veces traigo. Miren, el padre Linero ya no está con el minuto de Dios. O sea, que no crea. Y dice. O sea, si usted tiene esto ahora. Yo no puedo estar trayendo a toda esta gente porque algunos ni están ya. El padre Villaronga no puede venir más. Y el padre Villaronga fue una bendición para esta parroquia. Vino dos años y se murió. Aquí estuvo Zuluaga. ¿Se acuerdan? Aquí estuvo Zuluaga. Se murió. Y yo no puedo traer a Zuluaga. Está muerto. Entonces. No, que el año que viene. El año que viene. Y quien dice que tú vas a estar vivo o vas a tener la oportunidad. Y la gente está hablando así. No, no. Yo si tengo esta oportunidad de me agarrarla. Pues yo no sé dónde estoy el año que viene. Mira que tu papá no está con nosotros. Y ese no se perdía. Ni un bautismo muñeca. Pero ya no está el viejito con nosotros. O sea. Si aquí alguno de ustedes sabe de lo que yo estoy hablando. Y hay gente que todavía digo. Pero no tendrá cabeza. Se lo digo porque. Yo se los puedo decir. Y un día no se los diré más. Y vamos a trabajar. Y no ustedes. Busquen gente. Todos tenemos una persona. Que va a necesitar. Eso no decir más. Una. Busca una. Un sobrino. Un aijado. Un vecino. Un copiario de trabajo. Invítalo. Invítalo. Porque a lo mejor estará salvando su alma. Y el que salva un alma. Salva la suya. El hermano lo podemos decir. En la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que San José muere por nosotros y por toda la iglesia. Amén. 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 Amén.